... primero de esa naturaleza, de la colección privada de Televisa Deportes, estos los mejores goles... ...está buscando el espacio... ¡A... ¡Gol! ¡Enorme! ¡Maestro! ¡Príncipe! ¡Príncipe! ¡Gol! 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 ¡Decimos gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Enorme! ¡Gol! ¡Gol! ¡El área! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Los pelantes en el fondo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol de eficiencia! ¡De categoría! ¡Golazo solo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Qué decimos gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Enorme! ¡Maestro! ¡Príncipe! 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 ¡Gol! 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 ¡Error! ¡Figura! ¡Golazo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!